Preguntas y respuestas. Bueno, primero de todo, acá quiero agradecer a Ana María, muchas gracias, acabo de descubrir tu canal, totalmente de acuerdo con vos, este es el único canal que está enfocado a ayudarte en esa relación interpersonal, negociación, influencia, comunicación, y fundamentalmente que estamos, no solo en áreas de pareja, sino en áreas laborales, creo que tenemos que presentar eso, así que te agradezco muchísimo, acá lo pueden ver, excelente, bueno, y acá estamos viendo ahora, Carol, los siete elementos, comunicación, posición, intereses, alternativas, legitimidad, relación, compromiso, bueno, Carol, yo creo que estás confundiendo algunos temas, algo es, por ahí hay principios, claro, hay principios y hay elementos de la negociación, los elementos del método de Harvard son, los primeros son los intereses, ¿no? y vos ves ahí como yo te muestro los intereses, después yo te muestro que tenés que ver el Wagner, después te muestro que tenés que ver las opciones, después te muestro que tenés que ver la parte de legitimidad, las posiciones, las posiciones no, claro, sería lo único, yo te corregiría ahí, porque la posición es algo, lo que dice el método de Harvard, que tratemos de no estar en una posición, sino que tratemos de buscar nuestros intereses, pero yo quería ayudarte con esto, quería que veas algo que te va a ayudar más todavía, en toda negociación, lo más importante, los siete elementos del método de Harvard te ayudan, te hacen ver cómo puedes negociar mejor, cómo puedes trabajar, una radiografía de la negociación, pero es clave, es clave, fíjate en esto, es clave que cuando vayas a negociar, mires estos elementos que están acá, ¿no es cierto?, estos que están acá, ves ahí, ves ahí el tema de la necesidad, ves ahí el tema del problema, si vos entendés y comprendes la necesidad y el problema de tu contraparte, te va a ayudar mucho más a avanzar en la negociación, por ahí queremos únicamente entender mis intereses, mis objetivos, y si yo pierdo de vista a la contraparte, voy a perder la negociación, acordate de eso, acordate, la gente, la gente, vos pensá con la gente que has negociado, que realmente se han preocupado por vos, te han participado, han hablado, te han escuchado, escuchar es clave, esos son los que más te ayudan a entender, entonces, mira, volvamos acá, ves acá, comprender es la clave, comprender es la primera parte, hay veces que invertimos más tiempo en comprender, pero después la parte de planear va más rápido, la parte de planear, la etapa 2 de toda negociación, es donde vos das la propuesta, y la propuesta, vos viste cuando en los 7 elementos del método de Harvard hablamos de opciones, de opciones, eso es, las propuestas son las opciones que yo traigo, pero, ¿por qué yo le llamo propuesta? porque la opción mía, yo la pronuncio, yo la explico, yo se la muestro, con la palabra de mi contraparte, vos viste la desconexión muchas veces, que cuando alguien dice, sí, porque yo necesito blanco, y bueno, y vos le decís, bueno, como vos necesitas blanco, entonces ahí la persona va a escuchar, porque claro, finalmente dijiste, como necesitas blanco, entonces, ah, sí, acá está, nosotros podemos hacer esto, lo otro, que se asemeja al blanco, ¿no? Por ejemplo, que no tenés blanco, pero por lo menos ayudalo a aquel a que te preste atención, porque escuchaste lo que él necesitaba, escuchaste el problema de él, ¿no? Eso es lo que, eso es lo que los grandes negociadores hacen, presenta la propuesta, presenta las opciones, y escuchás, escuchás, ¿qué escuchás? El pedir, ¿para qué escuchamos? Para escucharlo, pedimos para escuchar, pedimos para que el otro hable, para que el otro nos diga las objeciones, si tiene objeciones, si no tiene, si quiere, si no quiere, y que es algo que nos da mucho miedo, siempre, y de ahí a cerrar, esta es la maravilla de la negociación, le muestro los resultados, ¿qué es lo que es? Los resultados a futuro, lo que va a pasar, ¿no? No le muestro los resultados de ahora, no, con mi producto, con mi servicio, con este producto, vos vas a aprender a negociar, entendiendo esto, sabiendo, sabiendo todo esto, vos te vas a, en cualquier momento, en cualquier negociación, vas a saber cómo, este, moverte e interactuar, ¿no? Que eso es lo más importante, justamente, entonces, si tienes que estar ahí, ese es el resultado, después del no arreglo, ¿qué pasa si no hay arreglo? ¿Qué pasa si no hay arreglo? ¿Qué hacemos si no hay arreglo? Siempre tenemos que decir eso, y no, no uses mucho miedo, porque esto da miedo, no uses mucho miedo, pero tenemos que trabajar para eso, mira, te digo, la negociación es fundamental, que aprendas negociación, ¿por qué? Porque que aprendas ese framework, que aprendes de todo lo que está acá, que aprendes a ver esto, ¿por qué? Porque cuando vos sabes cómo manejarte, cómo caminar en todos estos lugares, en estos siete pasos, estas siete, siete etapas, te vas a dar cuenta, ¿no es cierto? Te vas a dar cuenta que la negociación es como el aire, este, todos, todo, lo usamos todo el día, pero no nos damos cuenta hasta que alguien nos está maltratando, nos está tratando de tomar ventaja, ¿no? Eso es, entonces, el aire, cuando alguien nos lo saca, nos damos cuenta que no tengo aire. Bueno, la negociación es lo mismo, cuando alguien me trata de sacar ventaja, es eso, entonces, por eso yo te digo que acá, el no arreglo son los miedos de la contraparte y los miedos tuyos, trátalo con cuidado, pero usalo, ¿para qué? Para decirle, bueno, si no arreglamos, este, yo tengo que ir a hablar con tu competidor, o yo voy a hablar con Pedro, que es tu competidor, si no arreglamos, yo tendría que hacer esto, si, si vos no querés ir al cine, yo voy al cine con tal persona. O sea, llega un momento en que uno tiene que decir, es el último empujoncito, y después escribí la victoria. Mirá, este, va a ser la primera persona que no solo le voy a pagar el cine, sino le voy a pagar el pururú, esto, lo otro, palomitas de maíz, o sea, le decís algo, vas a hacer esto, o si, esta es la primera vez que estamos dando esta oportunidad, esto, lo primero es, le decís algo más, lo ayudás para que, para trabajar, para que entienda en eso, ¿no? Entonces, no te olvides, esto es, mirá acá, nosotros tenemos más videos, tenemos más videos sobre, ¿no es cierto?, la empática historia persuasiva, que te van a ayudar a manejar este tipo de preguntas. Te felicito, de nuevo, volvamos a que el método de negociación te muestra una radiografía, ¿no? Estos, estos siete, estos siete elementos, estos siete principios, te ayudan un framework, un marco de cómo vas a negociar en cada uno de esos pasos, ¿no? Que eso es una de las cosas que más nos sirve. Bueno, déjame ver, este, otra pregunta, este, Patricia, nos dice, mira, acá lo comparto, acá Patricia nos dice, gracias por el aporte, construir confianza, ponerse los equipos, solucionar un conjunto de infraestructura, totalmente de acuerdo, fantástico, Patricia, un fuerte abrazo, muchísimas, muchísimas gracias, acá le decimos a Martín, muchísimas gracias, Martín, excelente, Martín, como siempre, Martín, te agradecemos muchísimo tu participación, Martín, siempre, Martín, siempre, de buen humor, escribiendo, este, contestando, gracias, Martín, este, acá hay otro, otro mensaje muy bueno, John Martínez, este, muchas gracias, John, felicitaciones, nos manda felicitaciones por, por esto, nos hace, me alegro aprender las cosas de negociación, bárbaro, y nos dice, de mejorar el sonido, sí, estamos en eso, yo creo que ya está, ya tenemos algo, algo mucho mejor, John, te agradezco muchísimo, muy, 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 muy sincero, mira, este, es una de las cosas que, como nosotros no somos expertos en eso, pero estamos aprendiendo y estamos trabajando, fundamentalmente, esos son videos más viejos que hemos hecho, ahora, sí, hemos mejorado con la calidad de audio que estamos teniendo y que estamos trabajando, pero sí, tratamos de, de dar el contenido, ¿no? Y que, y que, y que todos acá estén, la gente que viene acá, esté invitada a, a trabajar y a, y apoyarnos y, y a ver, así que, te agradezco muchísimo, muchísimo, Lidia, muchas gracias, excelente contenido, Lidia, miren, fíjense, el video, se los recomiendo, y está comentando Lidia, ¿no es cierto? Pablo, muchas gracias, técnicas de manipulación con palabras versus persuasión, véanlo, ese video creo que, que les va a servir mucho, les va a ayudar, lo hemos hecho, especial, especialmente, porque uno, uno debe aprender esos, esos movimientos, ¿no? cómo, cómo, cómo nosotros podemos, este, adaptarnos de, de mejor forma, después, este, cómo controlar tus emociones, quiero agradecer a Andrea, Andrea Fit, fantástico, Andrea, te agradezco muchísimo, que nos sigas, que nos, que nos des, mira, Andrea, te digo sinceramente, el hecho de que digas que, que es, eh, eh, información muy valiosa, nos motiva, nos motiva a todos, nos motiva a Martín, a todo el equipo nuestro, a mí me motiva muchísimo, eh, tenemos que seguir aprendiendo de esto, vos, te felicito, porque si estás viendo acá, es porque estás viendo, este, estás creciendo como líder, y eso es lo que, eso es lo que buscamos, este, a nuestro, bueno, muchísimas gracias, Bárbaro, muchísimas gracias, Andrea, excelente, y te agradezco muchísimo, todo el equipo te agradece, acá, ejemplo de negociación sería genial, Bárbaro, diversión, fíjate, los mejores ejemplos de negociación que vas a tener, están acá, buscá el libro, buscá el libro, el libro está en Amazon, buscá, ¿por qué? Porque lo escribimos especialmente, para que vos, no solo veas el ejemplo, sino que veas cómo se van relacionando entre ellos, y cómo después de leer el ejemplo, no es un ejemplo más, te vas a acordar, ah, este ejemplo es de pedir, ah, este ejemplo es cuando yo tengo que obtener el problema, ah, este ejemplo, y te va a ayudar muchísimo a relacionar, por eso, eh, te agradezco muchísimo, muchísimo, tu atolio, eh, excelente, como siempre, bueno, este, acá está, tienes más preguntas, cualquier tipo de preguntas, nos las escribís acá, ¿no es cierto?, y estamos continuamente viendo y contestando para ayudarlos, para ayudar a toda nuestra comunidad, el canal, para que vos lo sepas, nosotros hace, este, dos años que lo tenemos, pero hace un año eran 400 personas, y, y ahora son 7000 personas, ¿no?, o casi 8000, y va creciendo, va creciendo, gracias a ustedes, otra cosa, tenemos un masterclass, todas las semanas tenemos un masterclass, ¿no es cierto?, donde te explicamos, este, te explicamos cosas como, cómo prepararte, que esta hoja, esta hoja la puedes bajar acá, este, cómo prepararte, los masterclass son, este, son los mejores libros, bestsellers, libros bestsellers, y después, ¿no es cierto?, para los VIP, les damos, ¿no es cierto?, un pequeño resumen, son 5 hojas, para que sepas, dónde está, cuáles son los puntos más importantes, entonces, de esa forma, por ejemplo, cuando vimos este libro, le dimos, que son todos libros en inglés, le dimos, son bestsellers, este es New York Times bestsellers, le dimos a la gente, ese, esa pequeña hoja, para recordar, los VIP, si, si no sabes VIP, comuníquete con nosotros, y te vamos a mostrar cómo podés, este, formar parte nuestro, un fuerte abrazo, y vamos ya mismo, a ver otro video, sobre la empática historia persuasiva.